¡Sí! El marrano de alegría, sin llegar a saber qué es lo que pasa Yo quisiera vivir como un marrano, para quitarme de tanto trabajo Sin un chiquero con él con el pantano, más que nos lleve a los dos el que nos trajo Cozé fulana con sutano y con perano, bailando así la calcamara de marrano Cozé fulana con sutano y con perano, bailando así la calcamara de marrano Quisiera vivir haciendo fiesta, y engordar para el sol del carnicero Y también para estar en las fiestas, porque en las fiestas el marrano es el primero Después de muerto, siempre nos pere el diente, vean que rita la que tiene mi hermano Sonríe la vida y sonríe la muerte, qué buena es la carcajada del marrano Yo quisiera vivir como un marrano, para quitarme de tanto trabajo Sin un chiquero con él con el pantano, más que nos lleve a los dos el que nos trajo Cozé fulana con sutano y con perano, bailando así la calcamara de marrano Cozé fulana con sutano y con perano, bailando así la calcamara de marrano Quisiera vivir haciendo fiesta, y engordar para el sol del carnicero Y también para estar en las fiestas, porque en las fiestas el marrano es el primero Después de muerto, siempre nos pere el diente, vean que rita la que tiene mi hermano Sonríe la vida y sonríe la muerte, qué buena es la carcajada del marrano Yo quisiera vivir como un marrano, para quitarme de tanto trabajo Sin un chiquero con él con el pantano, más que nos lleve a los dos el que nos trajo Cozé fulana con sutano y con perano, bailando así la calcamara de marrano Cozé fulana con sutano y con perano, bailando así la calcamara de marrano